No, 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 no. Bueno, ahora me dicen los ingenieros que tienen que hacer tres ejercicios para mañana antes de las dos de la mañana. Usted está ahí loco. Y me los manda para que no lo haga. Que yo tengo vida. Vamos a ver. Bien, esta tiene tres funciones. Una parábola. ¿Qué se hace con la parábola? Se calcula la X del vértice. Menos B, menos dos partido de dos, menos un medio. Es la A, es un parábola. Dos, dos, dos. La dos. Que sirve de poco el vértice porque está afuera, pero bueno. Ni caso, yo el vértice ni caso. Ya os digo que yo pasé a la parábola. La parte de la parábola voy a coger puntos. Esta es más interesante. Esta es la que he dibujado, aunque no haga falta. Y para dibujarla, yo ya os dije lo que hacía. Yo con dos, rápidamente digo, dos abajo, es la asíntota vertical. ¿Sí o no? La asíntota vertical es dos. ¿Ahora es el punto de la que empezaría? Donde se anula. Un punto donde no existe. Y la horizontal es tres. Ah, vale, vale. El número que está solo es la horizontal. Esto no lo he explicado. Yo lo he explicado de otra manera. Y la van a explicar sale de aquí. Ni no lo han explicado. Bueno, mañana tenemos toda la tarde. Entonces, sabiendo que la horizontal es de las cuatro. ¿Alguien? Quédate, estudiando, ¿qué? Que mañana tenemos toda la tarde. Sabiendo que la horizontal es de la vertical, me va a salir una cosa así. ¿Vale? No sé si es por aquí o por aquí. Por ahí. ¿Por dónde? Para aquí, ¿no? No sé. Voy a sustituir por el por cero. Para cero me da menos uno. Pues si pasa por aquí, tiene que ser así. Ah. ¿Vale? Ahora sí. Y luego esta es una exponencial que es uno medio elevado a x, que es dos elevado a menos x. ¿Por qué? Porque un medio es dos elevado a menos uno. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago yo con eso? ¿El qué? ¿Con qué? Dos elevado a menos x. Ya vimos el... ¿Es una forma de la tarde de exponencial? Sí, habría que hacerla. Pero yo estoy poniendo el dibujo antes para que veáis cómo es cada una por separado. Y ahora, junto a las tres, rápidamente, no me hace falta casi ningún dato, porque al fin y al cabo son números. Y aquí pongo el cero, el menos uno y el menos dos. Me sobra con esos tres, ¿vale? Aquí el cero, el uno y el dos. Pero este estudio previo es lo que yo voy a poner mañana. Y aquí el dos, el tres y el cuatro. Vamos a ver, cero es menos uno. El menos uno es... Menos siete de medio. Y menos siete. A mí me da eso. No me gusta bien, pero al más o menos... Ahora, aquí es ocho partido de aquí es menos dos, más tres. Para cero vale menos uno. Aquí no hay más que sustituir, ¿eh? Para uno menos cinco. Y para dos... Para dos tenemos un problema, ¿vale? ¿Cuál es el último? Para dos tenemos un problema. Pero a menos infinito. Y un medio elevado a dos... Tengo que hacer una cosa bastante fea. ¿Por qué es? Fue como tú. ¿Qué tiene que ver con eso? Es que la dejas botando. Vamos a ver. Estamos hablando de aquí. Vamos a ver. Cero menos uno. Hay que ver que aquí se es continuo. Se pone la duerita. Menos uno, menos siete medios. Es una parábola. Menos dos, menos siete. O vas a cinco. ¿Vale? Más o menos. Luego, cero menos uno. Es continua. Uno menos cinco. Esta parte es la de la hiperbola. O sea, que es así. ¿Vale? Y en dos tiene una síntota vertical. O sea, que esta parte es la fin. Y de aquí llega infinito. O sea, que fijaros que os va a poner a mala leche una síntota vertical. ¿Vale? Ido fijando ya, ¿eh? La va a poner. Esto me parece que no vas así. Me parece que vas así. Ah, es bien. Me parece que vas así. Y en otro trozo, también tiene mala leche. Es así. Porque vas así, músico. Vale. Entonces, me voy a poner dos o tres iguales. Venga. ¿Eh? Pero, hola. ¿Sí? ¿Sí? No puedo creer que no. Venga. Y mañana me la traéis y la corregir. Si no vais a hacer esto, vais a hacer bien el examen. ¿Vale? ¿Pues hace como no lo explicas más? Sí, güey, claro. Tú lo haces como te saca de los puntas del pulso. A ver. A ver. Sí, güey, ¿no? Y me decía algo. Y me decía algo, pero... Vilde. No, porque... No, porque... No, 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 no. Vamos, eh... Miguel, que hablo de esas comunales, ¿eh? ¿Qué pasa? Nada, nada. Que puedo hablar. Habla. Cuando tu tío se fue de... ¿Qué? Yo estoy muy interesante. Hombre. Hombre. Me reventaba a mí. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo tú? Aquella vez que estábamos en el club... No, pero... Dilo ahora. ¿Cómo era ese término que inventaste? Que yo no lo dijo. Y se peleó con uno y le sacó un cuchillo. Sí, hombre. ¿Qué era de venta con un cuchillo? Con José Luis se peleó. Se llamaba José Luis. Y me tocaba con... ¿Tocaba yo tú, tío, no? Sí. Yo que... Yo que de venta era con un cuchillo, y yo... Para de dónde, con buenas verdes, para que limita. Pero que... Un crack. Un gran roloco, ¿no? El otro ya le sacó el... No, no, él no. El otro estaba más a la... Le sacó el cuchillo, la cocina, y... Estaba yo solo, el único tío que estaba allí. Menos mal que no pasó nada. Y no me tocaba que... Bueno, yo qué hago, si yo era un... Mierdecillo, en esa edad, tenía 15 años, yo... Lo he hecho con un cuchillo, y yo, ¿qué hace? ¿Qué? ¿Te hizo nada? No me pongo por eso. Mierde. Esquillo, que eso... ¿Cómo se radia? Que eso no fue de broma, tío. Oye, ya, que broma. Eso no fue de broma, eh. Madre mía. ¿Qué te ha hecho un robo, tío? Que con mucho dinero se las... El deo. Te pongo... ¿Cómo? A mí no pindico. No te han ganado. No te dan nada. Bueno, todo esto estoy haciendo grabado. Me ha encantado.